Música Salíamos del local de mi cuñado y la bajé para que camine y se vino un pitbull directamente a ella y ella me pega el grito, la levanté, llegué a agarrarla y si el perro la agarra de las piernas, no la suelta y bueno, estuvimos no sé cuánto tiempo desesperadas luchando para que el perro no me la lleve en una el perro me la soltó, me la llevó y golpeé la cabeza contra el piso, la agarro otra vez y bueno, apretaba al perro yo con las piernas para que me muerda a mí y que no muerda a la nena y empecé a gritar, a gritar y vinieron los vecinos Estaba en la casa sola con el perro y el perro se habrá escapado bueno, no, se escapó y mordió a la nena, pero eso es lo que sé ¿El perro habitualmente se escapaba de acá? Muy pocas veces se escapó, se escapó una vez, tres veces con él la primera no hizo nada y la segunda mordió a otro perro ¿Un perro que ustedes no notaban, que tenía así como una actitud? Con la gente era muy buena, no sé por qué habrá hecho eso ¿Los chicos? Sí, yo jugaba con mis sobrinitos, tengo tres y jugaba con mis sobrinitos siempre y a veces también mi mamá cuidaba a nenes y a veces los nenes querían venir a visitar a mi mamá y también jugaba con esas nenes ¿Esto les sorprendió a todos? Sí, no sé por qué me llegó a eso, capaz que porque estaba alzado Estaba comiendo un alzado yo en el patio con un par de amigos y me pasó por abajo de la silla y cuando la vi me subió un escalofrío y yo digo, ¿y esto qué es? Pensé que era una víbora Es negra toda, pintitas, a pintas negras y está ahí, juega con los gatos y yo los doy de comer y los gatos juegan con ella No, no están jugando Come con los gatitos pero cuando tengan hambre se comen los gatitos y atacó a la perrita, la canichetó y una blanca divina que tiene ahí de seis meses Sí, tiró como un tarascón Lo que pasa es que llegó mi hija porque ladraba muy fuerte la perra y disparan, imposible Pero llamamos a todos, nadie nos da una solución y parece una pavada Yo pienso que come bichos, pero esta con el tiempo va a crecer y se va a hacer más grande Tengo un rifle a repetición de cinco y medio y la voy a agarrar, agarro a tiro La causa está estancada porque el que iba con mi hija, el novio digamos novio, no se presentó a hacer las pericias médicas no se presentó a declarar así que nada, la causa está trazada por él y nada, tengo que ver cómo puedo ubicarlo porque me bloqueo a todos lados y nada, quiero que se presente por las buenas a él y si no, bueno, lamentablemente lo va a tener que buscar la fuerza policial ya tuvo dos citaciones y nada el fiscal tiene un plazo de 20 días le dieron para que resuelva, que tome una resolución para elevar la causa y nada, y este chico lo está atrasando sigue atrasando la causa va, por lo que me explicó el fiscal recién va muy avanzada él ya tiene muchas cosas para presentar pero bueno, esto, lo del muchacho este es de Lautaro acá tenemos un edificio, un tipo de ver que hace 8 o 10 años que está abandonado en su momento cuando estaba en construcción por reglamento de los municipales se hizo toda una protección en el perímetro por riesgo de que caigan cosas esas protecciones hoy en día se caen solas hay viento fuerte, se cae, es un peligro para la comunidad que pasa por acá aparte de eso, desde cuando se usurpó una casa desde ese momento, al poco tiempo comenzó a haber movimiento de personas dado que está todo el cerco que se cae, está abierto es un entrar y salir de gente continua de todo tipo de gente en uno del penúltimo operativo que hizo el 911 para sacar a la gente habrán sacado, ¿cuántas personas? 5 familias 5 familias de esa persona tenía pedido de captura ella nos dio un temor de, bueno habitando 8 o 9 pisos pudiendo ver todas nuestras casas nuestros movimientos bueno, mirá, he llamado muchas veces a la municipalidad a AXA, un montón de lados, ¿no? para que me vengan a destapar porque está todo tapado la boca de tormenta y bueno, no he tenido nunca una respuesta ya lo ves, dos gotas y fíjate cómo se pone esto esto entra todo para el pasillo la verdad, hay criatura empiezan todo esto, mirá, es mil microbios el señor no llovió intensamente y aún así así pasa siempre hace ya más o menos tres meses calculo que pasa esto está muy tapado hemos tratado de destaparlo los otros mi marido pero no, no, no hay muchas cosas ahí abajo se ve que no no deja pasar el agua ¿qué pasa cuando llueve muchísimo? nada, se inunda todo nada, se inunda todo hoy es, hoy es feo día para mí y bueno, tuve toda la noche no puedo ni tomar no tengo ojos, me veo hinchado pero después levanto y bueno, como estamos estamos viendo cómo va a ser y mientras tanto voy a trabajar levanté y la chica me dijo a mí vas a estar cansada pero creo que el trabajo es mejor para que no piense tanto años pasaron el mismo día bueno, a la tarde cuando me llamaron a la colegio tipo a las cuatro y media ¿viste? y yo justamente a las cinco me lo dije o a las cinco me atendió el teléfono por como fui a la casa a hacer una cosa rápida y no ahora dejó una celular ahí cargada y cuando en el momento escuché escuché que me diga que pasó algo nuestra responsabilidad es contemplar que las propiedades donde estén alojados estos animales tengan las medidas de seguridad pertinentes o paredones o rejas altas que las rejas sean de un ancho suficientemente angosto como para no permitir salir en los secos del animal en caso de que nos fuere sí nos hacemos colocar una malla que contenga al animal el perímetro de la propiedad que sea lo suficientemente elevado como para que el animal no se escape esa sería nuestra tarea y eso no se cumple ¿se puede retirar el animal a los dueños? bueno sí la ordenanza la 3555 establece entre otras cosas el secuestro animal en caso de que no se incumplieran se incumplieran distintos artículos entre ellos o el maltrato o que no se toman las medidas de seguridad pertinentes para que el animal no se escape y vuelva a causar lesiones en personas o en otros animales como suele pasar en estos momentos está justamente en el domicilio de la responsable de este animal están intimándola no es cierto que en un plazo de 48 horas adopte las medidas correspondientes del más que nada depende de cómo uno lo educa siempre el cachorro está bueno que se trate desde temprano con algún etólogo si ya muestra algún tipo de agresividad con un etólogo que es un veterinario especializado y se fija si el animal es muy agresivo hay que medicarlo pero bueno más que nada es eso de tomar la precaución de no atarlo de no aislarlo esas cosas son las que hacen y lleva a que el animal después responda de esta forma perros agresivos en realidad puede ser cualquiera acá en realidad los más agresivos que atendemos son caniches para que tengan una idea son súper hiperquinéticos enfrentan al dueño pero la diferencia es la mordida del caniche contra la mordida de un pitbull de un rottweiler o sea el problema está ahí en el tamaño perro agresivo puede ser cualquiera pero como dice ella o sea lo ideal siempre es tratar cualquier conducto cualquier problema de comportamiento desde chiquitito con un especialista está perfectamente protocolizado son los protocolos que las personas que entren sobre todo que puedan haber tenido contactos con personas que vienen de los países o personas que vengan de los países donde está circulando el virus principalmente de China hay que personas que estén en condición febril hay que rápidamente son identificados se los cataloga como caso sospechoso y en el CISA tenemos un lugar para aislamiento en el CETRAN con otro lugar para aislamiento porque esta es una enfermedad que principalmente respiratoria y que afecta principalmente a los pulmones dando una neumonía bueno pero se define un caso sospechoso un caso probable y en esos casos se dispara todo un protocolo que la semana pasada por la hipersensibilidad y está bueno que así sea el pergamino se sospechó sin que fuera la sintomatología porque era una persona que había vuelto hace 14 días de China pero de la zona donde no circulaba el virus en forma importante que además tenía síntomas exclusivamente gastrointestinales y fiebre pero no tenía ningún síntoma respiratorio no obstante se disparó está bien quiere decir que el sistema está hipersensible que en cualquier caso se disparó tenemos que ajustar para que esto no ocurra porque además genera zozobra hay que hacer hay que hacer un montón de pruebas de laboratorio que ahora se están terminando y que obviamente van a descartar el caso no es que ya ¡Gracias!